Dios les bendiga, un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes, con un solo motivo de poder compartir la palabra de Dios, de poder conocer más de Dios y poder conocer a Dios. Por eso es tan importante escudriñar la palabra del Señor. De cómo sucedieron las cosas, por qué sucedieron las cosas, todo tiene un motivo de ser. Y todo está escrito en la Biblia y aclarado en la Biblia y demostrado en la Biblia y revelado para que el ser humano sepa realmente quién es Dios y la gloriosa obra que Dios quiere hacer en el ser humano. Quiero compartir con ustedes una palabra. En Hechos 14, versículo 16. Dice así la palabra. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que tiene todas las cosas ya preparadas de mano, de antemano y tiene su forma de que se produzcan las cosas. Y acá pareciera que Dios se hubiese descuidado de la gente si la dejó andar como las personas querían. Las personas ya estaban perdidas. La Biblia dice en Isaías que cada uno se descarrió, tomó su propio camino. El propósito de Dios fue recuperar al hombre, fue recuperar al ser humano. Y se había extraviado, que se había alejado de Dios por causa del pecado. Pasó a ser un hombre independiente. Y mucha gente pensaría o piensa todavía que Dios ha descuidado a la humanidad por las cosas que pasan, por las cosas que suceden. Pero lo que pasa no es producto de un descuido de Dios o de una indiferencia de Dios hacia la humanidad. Él ama al ser humano. Él lo ama. Y quiere recuperarlo. Quiere que la gente se vuelva a él. El más interesado es Dios. Para que la gente se vuelva a Dios. Se vuelva a él. Con sinceridad. Que lo conozca. Que sepa quién es. Que nos enteremos bien en qué Dios hemos creído nosotros. La gente tiene concepto de Dios. Conforme a lo que le pasa, a la circunstancia, a la vida. Conforme a lo que pasa en el mundo. Nada de lo que pasa en el mundo se escapa de la mente de Dios. Nada se escapa de los ojos de Dios. Dios lo sabe todo. Por eso Dios es omnisciente. Es omnipresente. Es omnipotente. Los atributos de Dios. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuánto está sufriendo el hombre. Pero esto no pasa por casualidad. Y la culpa tampoco es de Dios. Nosotros tenemos un Dios. Amoroso. Dios sublime. Dios que nos ama con amor eterno. Dice la palabra del Señor. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongaré mi misericordia. Y las misericordias de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Y no solamente las misericordias de Dios son para las personas que van a la iglesia. Algunos pueden decir para los religiosos. No, no. La misericordia de Dios puede ser para cualquier persona. Él tiene piedad. Él tiene misericordia. Él tiene compasión. Y se quiere mostrar de esa manera. Hay gente que sin ir a la iglesia, sin ser religioso, siempre y muchas veces dice gracias a Dios que me salvó, gracias a Dios que Dios me ayudó. Gracias a Dios que parece que Dios estaba ahí, que me evitó ese accidente. Y ahí está, ahí está. Ahí se puede palpar el accionar de Dios hacia las circunstancias de nuestras vidas. Por eso es bueno conocerlo a Dios. Por eso Dios lo dejó en un tiempo. Andar por su propio camino, que anduvieran. Y en el lenguaje común diríamos que se golpeara el hombre. Porque nadie llega a Dios o al conocimiento de Dios porque las cosas le van bien. Siempre tiene que pasar alguna dificultad, algún problema para que la persona recurra a Dios. Y cuando recurre a Dios empieza a conocer al Dios verdadero, al Dios soberano, al Dios que nos ama, al Dios que nos sostiene. ¿Y sabe por qué lo hace esto? Por su gracia. Por su gracia nada más. La gracia es el atributo de Dios, el principal, es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Todo lo bueno, todo lo que usted se puede imaginar que es bueno, lo encontramos en nuestro Dios. Y mire, y Dios nos ama tanto a la humanidad. Y está tan preocupado y estaba tan preocupado. Que decidió, decidió bajar a la tierra por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para traer algo glorioso, maravilloso, que la gente pudiera conocer, que la gente pudiera palpar, la gente pudiera experimentar. Que es la gracia. Dice la palabra del Señor que la gracia vino, o la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia está íntimamente ligada con la persona de Cristo. Y no solamente con la persona, sino con lo exacto de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo, estando acá sobre la faz de la tierra, sanando enfermos, levantando paralíticos, abriendo los ojos a los ciegos, yendo a la cruz a morir por nosotros, a salvarnos, a salvarnos. El hecho de que usted crea en Jesús solamente porque Él existió, no puede cambiar nada a su vida. El hecho es poder aceptar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice, más Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por toda la humanidad. Y el amor, la gracia de Dios, es desbordada por medio de la cruz del Calvario hacia la humanidad. El favor de Dios. La palabra gracia significa un favor inmerecido. Nadie se merecía que Cristo muriera por la humanidad, que muriera por los pecadores. Nadie se lo merecía. Pero en su gracia Dios lo hizo y demostró. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí la preocupación, la gracia está ligada con la eternidad. Viene de Dios y vuelve a Dios por la eternidad. Eso es maravilloso, puede entender la obra de Dios con la humanidad. La obra de Dios por el hombre y la obra de Dios por medio de la gracia en el hombre. Ahora, por medio de la gracia, Dios ha sacado al ser humano, a la persona que cree en el Señor Jesucristo, que cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que cree en su muerte redentora. Hay una transformación interior en la persona solamente por haber creído. Dios no le cobra nada. Dios no cobra precios. Dios lo hace todo gratuitamente, por misericordia, por gracia. Tomá, te lo regalo. Es como la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga el pecado es muerte. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios. Dios regala la salvación a las personas. Es un regalo, no le cuesta nada. Aceptarlo nada más. Creer nada más. Para que tenga un futuro eterno con el Señor. Para que la gracia se halle ya en un estado completo ya. Por eso, qué lindo es entender que cuando miramos estas cosas nos hace ver el futuro. Un futuro glorioso. Y es por gracia. Mire, esto es maravilloso porque Dios no viene solamente a salvarnos para que dejemos de hacer las cosas malas, sino que a través de la gracia nos capacita a nosotros a vivir lo que Cristo obtuvo por nosotros. Y la gracia está relacionada con las tres personas de la Divina Trinidad. El Padre preparando el plan de salvación, ideando el plan de salvación, por gracia. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, por gracia. Y el Espíritu Santo llevándolo a cabo en nuestra vida, por gracia. Por gracia, porque Dios sabe que el ser humano no puede lograr nada con relación a Dios, con relación a la salvación, con relación a la eternidad. Humanamente no se puede lograr nada. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, por la fe y no por obra. Y no por obra. Nadie se puede merecer nada de Dios por lo que hace. Recibimos de Dios por lo que nosotros creemos. Dios nos ha dado paz por medio de su Hijo Jesucristo. Mi paz lo doy, mi paz lo dejo, no como el mundo lo da. Tenemos la paz de Cristo en nuestras vidas, por gracia. Tenemos el amor de Dios, dice la Biblia. Que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el amor, tenemos la paz. Tenemos la paciencia, tenemos los frutos del Espíritu, cobrando nuestra vida. Tenemos la riqueza de Dios en nosotros, riquezas espirituales. Poder de Dios para poder disfrutar, disfrutar de la vida. Esta vida pasajera. Estamos transitando en este tiempo y que nos tocó vivir en este tiempo. Algunos dicen tiempos difíciles, tiempos... Sí, no vamos a decir que son tiempos fáciles, pero por la fe y por la gracia de Dios podemos sobrellevar las cosas. Porque la gracia nos sostiene, la gracia nos guarda, la gracia nos levanta, la gracia nos anima. Por eso es tan importante que nosotros descubramos, descubramos a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de la obra de Cristo, lo maravilloso. La maravillosa obra que Dios ha comenzado en nosotros por medio de la gracia. Porque la palabra de Dios dice, aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, lo va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Hasta que Cristo venga. Siempre, la gracia, la gracia en nuestra vida, la gracia en su vida. Ustedes que muchos dicen, y si yo no siento la presencia de Dios, o si yo no veo, ¿cuántas cosas? dice la persona. Pero esto no es cuestión de ver, porque no andamos por vista, dice la palabra. Esto es cuestión de fe, de querer, de aceptar lo que Dios declara que hizo por nosotros. Lo que Dios declara, lo que somos ahora por su gracia, por su gracia somos sus hijos, dice la palabra. Gloria a Dios, hermoso. Somos sus hijos, por haber creído en el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos cambiado de posición delante de la presencia de Dios, solamente por aceptar la gracia de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos, aleluya, hemos dejado de ser pecadores para ser hijos de Dios. Hemos dejado de vivir en las tinieblas para pasar al reino de la luz. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas. No, estamos en el reino de Dios, nuestra posición ha cambiado por gracia, por gracia, por misericordia, porque Él es bueno. Mire, siempre va a estar la mano extendida de Dios. La mano de Dios nos ha cortado, sigue extendida para orar en cualquier persona con lo que necesite. Por eso muchos dicen, y aquel que es tan malo le va tan bien y cómo Dios lo ayuda. Ay, vaya a saber, el misterio, vaya a saber, yo quiero experimentar esas cosas. Y quien sabe decimos que esa persona no se la merece, pero hay gente que la experimenta. Y quien sabe no son creyentes, no son evangélicos, no son católicos, no son ninguno religioso, pero sí experimentan la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso en este día Dios le ofrece algo a usted. Es su gracia. Dios no demanda nada de usted. Dios le acepta así como usted es. Y Dios, como dice ahí en romano, murió a Jesucristo a morir por nosotros, no solamente siendo pecador, sino siendo enemigo de Dios. Dios, todo distinto. Dios, tiene que comprobar, todo distinto, ya no es más ojo por ojo, diente por diente. Ahora no pagué mal por mal. No, no, amás vuestros enemigos. Aquel que te maldice, bendícelo. Y hágalo y va a ver lo que siente uno en el interior al poder practicar esas cosas que vienen solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Ahora por la gracia estamos capacitados para perdonar. Por la gracia estamos capacitados para amar, para ayudar. No ser indiferente. Él no fue indiferente a nuestras vidas. Nosotros tampoco somos indiferentes a la necesidad de lo demás. Y ahora es un privilegio. Para mí es un privilegio hablar de esto. Porque lo palpo, porque lo vivo, porque lo experimento. La gracia de Dios. En todas las cosas. La Biblia dice que va mi pastor y nada me faltará. Y esta es la gracia de Dios. Supliendo nuestra necesidad. Pero es lindo poder experimentarlo y poder contarlo. Poder vivirlo, poder transmitirlo. Del gozo que se siente cuando la gracia de Dios obra en una persona. Una persona que cree. Por eso yo le invito que en este día usted abra su corazón. Abra su corazón. Y hable con Dios. Y pídale que su gracia se manifieste en usted. Usted quiere cambiar su vida. Porque usted quiere cambiar su vida. Dios tiene una vida nueva para usted. Por gracia. Porque la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Y es para usted. Que vive atado a su pasado. Que vive atado a las cosas viejas. Que no se puede despegar así nomás. Nadie puede despegarse su pasado porque cierra los ojos y dice no me voy a acordar más. No. Tiene que haber un obrar divino en la persona. Una obra de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Le invito que usted abra su corazón y reconozca que necesita de Dios. Solamente así. Señor, reconozco que necesito de ti. Señor, creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Señor, quiero tener una nueva vida. Quiero vivirla. Quiero experimentarla, Señor. Fíbrame de todo lo malo que hay en mi vida. Limpia mi corazón. Limpia mis caminos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese varón, por esa mujer que están escuchando esta palabra. Bendícelo. Y ayúdalos en todo lo que ellos emprenden. En el nombre que se llama. Dios les bendiga. Nos veremos muy pronto nuevamente. Gracias. 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 Gracias.